El fiscal general Douglas Meléndez informó que el asesinato del camarógrafo de Grupo Megavisión Samuel Rivas pasará a la unidad especializada antipandillas. Aunque de momento no se tiene más información, esperan que las investigaciones den resultado lo más pronto posible. Así tenemos otros casos que han estado vinculados con periodistas. En Santa Tecla hace poco se tuvo la muerte de un hijo de un periodista. Ese caso está resuelto. Esperamos que la policía ejecute las órdenes de captura. Ese caso ya lo tenemos terminado, resuelta la investigación. En el caso del camarógrafo del Canal 21, pues lamentable, de verdad, vamos a ahondar en esa investigación. Estarán todos los esfuerzos necesarios para resolver este caso.